¿Qué tal? Mi nombre es Juan Edwards Molina, soy investigador intabalcarce y dándole continuidad al ciclo de workshop de análisis de datos en epidemiología, voy a presentar modelos lineales generalizados para análisis de datos en fitopatología con particular atención en datos de origen binario o bien lo que conocemos como incidencia. Muchos de ustedes estarán asidos a evaluar visualmente las enfermedades, cuantificarlas y para ello la fitopatometría nos ofrece alguna gama de variables para esta cuantificación. Por un lado podemos pensar en las variables continuas, la gran divisora de agua sería qué tipo de variables estamos utilizando, si son continuas o bien si son discretas. Las variables continuas son ya más así aquellas que admiten todos los niveles en un intervalo determinado, incluyendo decimales, típicamente pensando en pesos o en temperaturas, en el caso nuestro en la severidad, o sea se puede encontrar un valor de por ejemplo 37,55, eso es admitible dentro de un tipo de variables continuas y por otro lado las variables discretas son aquellas que no admiten valores intermedio entre niveles unitarios, o sea no tienen decimales. Dentro de las variables discretas a su vez podemos clasificarnos en variables categóricas o bien variables conteos. Las variables de conteo, pensemos cuando tenemos que hacer una evaluación y tenemos que cuantificar número de esclerocios, que es un signo de un patógeno, por capítulo que era sol, o bien número de nematodos por gramos de raíz. No vamos a cuantificar de una medida, en una medida en observación un 38,2, o sea tenemos 37, 38, 39, esto es un tipo típico variable de conteo. Por el lado de las categóricas, las variables binarias son aquellas que admiten solamente dos niveles de la variable, o sea cero y uno. En el caso nuestro evaluamos un órgano, por ejemplo, un órgano de un vegetal y decimos si está sano o si está enfermo, si presenta o no presenta el síntoma de la enfermedad. Otro caso de estas categóricas podrían ser las variables ordinales, típico de escalas que utilizamos, por ejemplo, un nivel cero que la planta está sana, un nivel uno que la planta tiene una cierta clorosis, y un nivel dos que ya de esa clorosis se transformó en necrosis, por lo tanto esa escala 0-1-2 tiene un orden creciente. En esta oportunidad nos vamos a limitar a variables binarias y sus diferentes expresiones, ¿no? Ok, estos son los tipos de variables que podemos manipular en la cuantificación de enfermedades. Bueno, hay técnicas específicas para cada una de las variables, y nosotros deberíamos adecuar estas técnicas a estas variables. En el caso de las variables continuas podemos hacer los modelos lineales, del inglés Linear Models, y por el lado de las variables discretas tendríamos los modelos lineales generalizados, o Generalize Linear Models, como la gran herramienta flexible para todo este tipo de variables. ¿Qué hacemos en nuestras rutinas de trabajo? ¿Adecuamos nuestros datos a las técnicas analíticas? O mejor, ¿adecuamos las técnicas analíticas a nuestros datos? Esta es un poco la gran pregunta que motiva esta charla y que pretendo desarrollar a lo largo de esta sesión. Todos tenemos una base de lo que son los modelos lineales. Es una técnica estadística para modelar relaciones lineales entre una variable dependiente y una o múltiples variables independientes. Estos modelos tienen como supuestos la independencia de las observaciones, la homosegasticidad de la varianza y la normalidad de los residuos. Aquí tenemos una variable independiente, una variable dependiente y en función de la variable independiente x, y acá tendríamos el modelo que nos estaría explicando esta relación. Entonces, nuestra variable dependiente tendría una relación lineal con sus predictoras. Un gran término sería el componente lineal y otro el componente aleatorio. Estos dos son los componentes de los modelos lineales. La regresión, como acabamos de ver, es una de las formas de los modelos lineales y otra de sus expresiones o de sus aplicaciones serían estos análisis de la varianza y en ensayos, por ejemplo, de bloques completos aleatorizados, bloques split plots, de ensayos completamente aleatorizados. Entonces, aquí tendríamos otro modelo que también conocemos y que tendríamos esta forma. Y siendo el caso de los modelos mixtos, ahora el componente aleatorio que antes tendríamos solamente en la parcela, en el caso anterior, ahora también lo tendríamos en el efecto del bloque, ya que pretendemos que el bloque lo tomamos de una población infinita de bloques, entonces no tenemos particular interés en predecir sus niveles. Entonces, aquí, en este caso, solamente tendríamos un solo efecto fijo del tratamiento, efecto aleatorio del bloque y el residual, que también es un efecto aleatorio, que corresponde a la variabilidad experimental o determinada por la variable del material experimental, por ejemplo, una parcela. Los modelos lineales generalizados son una flexibilización de los modelos lineares que admiten variables respuestas con distribución de error distinta a una normal, al permitir que el componente lineal se relacione con la variable a través de una función de enlace, que es esto que vemos como link entre paréntesis. Aquí tenemos un tercer componente, entonces, aparte del predictor lineal y el predictor sistemático y el componente aleatorio, ahora introducimos un nuevo componente que es la función de enlace. Una propiedad de distribuciones no normales, en general, es que la varianza de la distribución es función de la media. Esto significaría que los niveles de un factor, por ejemplo, un tratamiento, tendrían diferentes varianzas. Y esto sería una violación a los supuestos de los modelos lineales, que dice que las varianzas son constantes. Entonces, los supuestos de estos GLN serían la independencia de I, de la variable dependiente, que en cierta forma uno podría anticiparse debiendo cómo fueron tomados esos datos. Si tuvimos el cuidado de que sean aleatorios, elegidos aleatoriamente una muestra, y a su vez qué tipo de datos estamos haciendo uso. Si, por ejemplo, fueran medidas repetidas en el tiempo, tendríamos una dependencia en la misma unidad experimental en el tiempo 1 con respecto al tiempo 2. Seguramente tendrían una correlación entre esas mediciones. Entonces, ahí estaríamos fallando esa independencia de I. Otro supuesto sería la correcta elección de la función de enlace, que esto está a su vez relacionado con qué tipo de variables estamos tratando de modelar. Y, por último, la ausencia de observaciones influyentes. Estos tres como los supuestos de mayor importancia. Comparando, entonces, lo que veníamos conociendo como modelos lineales, con dos componentes. Un componente sistemático, que es el productor lineal, dado por los parámetros beta 0, beta 1. Y el componente aleatorio, que sería ese error o ese residual del modelo, que en este caso tendría una distribución normal. En el caso de GLM, como decíamos, aparte de los componentes sistemáticos, el componente aleatorio que tendríamos en los modelos lineales, incorporaríamos una función de enlace que estaría relacionada con la distribución de nuestra variable en un cuestión. Por ejemplo, cuando tratamos de una variable binomial, la función de enlace sería de esta distribución binomial de la variable y de los errores de los residuales, sería la función lógica, que ya vamos a hacer un poquito más de hincapié más adelante. Entonces, nuestro componente sistemático se relacionaría en manera lineal, pero no con la variable original que estamos tratando de modelar, sino esta variable transformada por medio de la función de enlace. Ahora, estaríamos hablando, en el caso de los modelos lineales generalizados, de análisis de devianza, o de devianza en inglés, que es algo similar a lo que teníamos en el concepto de la varianza en los modelos lineales. Que es una generalización de la varianza, obtenido por una secuencia de modelos anidados, uno incluyendo más términos que los anteriores, y acá vemos que sería, en el caso de la línea azul, sería un modelo saturado, en donde estaría perfectamente, digamos, representado todas las observaciones, y en color rojo tenemos nuestro modelo ajustado, y la devianza, me diría la desviación de nuestro modelo con respecto al modelo perfecto. Pensemos en otra distribución, como vimos en el principio, de conteos, que eso probablemente tengan una distribución Poisson, fíjense que ahora la función de enlace, a diferencia del caso binomial que era logit, ahora la función de enlace sería el logaritmo natural, que en R lo expresaríamos como log. Entonces, así, iríamos eligiendo la función de enlace de acuerdo a la variable que estamos tratando de modelar. Variables binomiales, nosotros las tenemos muy incorporadas en nuestros trabajos cotidianos, ya que se puede decir que la incidencia es una variable de origen binomial. Pensando, por ejemplo, en un nivel intraplanta, en un caso que tomemos una planta de naranja, y querramos estimar cuántas de las naranjas de una muestra que tomamos en el árbol, tendrán el síntoma de antrocnosis. Entonces, ahí tendremos el tamaño de nuestra muestra, sería, por ejemplo, tomamos 30 naranjas. ¿Cuántas de estas 30 naranjas tienen el síntoma? Entonces, el número de plantas sintomáticas sobre el total nos daría la incidencia en proporción, y eso multiplicado por 100 tendríamos la incidencia en porcentaje. Otro caso en virus es muy típico, porque muchas veces los síntomas no se presentan tan claros como en las enfermedades de origen fúngicas. Entonces, por ejemplo, en un caso de un virus, podríamos pensar en una planta de tomate, y ver si las distintas hojas de esta planta tienen o no presencia de este virus, mediante una técnica serológica como es la ELISA. Entonces, decimos, si el test es negativo, podríamos decir que es cero. En cambio, si el test es positivo, podríamos pensar que nuestra variable es uno. Entonces, acá tendríamos, hablando de éxitos y fracasos en términos de nuestro problema, ¿no? A nivel de parcela, bueno, por ejemplo, ya saliéndonos un poco de la cuantificación, tiene la enfermedad sobre el total, pensemos en otro tipo de construcción de variables y coincidencia. Imaginemos que estamos tomando una muestra de vaina de maní, y que ciertas características serían las que responden a un estándar comercial. Entonces, cuantificamos desde el total de muestra cuántas tienen o no tienen el estándar comercial. En el caso, por ejemplo, de atribuido a una enfermedad, por ejemplo, podemos pensar que ese no, que estamos poniéndole un uno, es que no corresponde al estándar comercial, no es comercializable. Entonces, ahí la enfermedad, ¿no?, estaría siendo un mayor problema, por eso le pondríamos el éxito, al que no es estándar comercial, estaría fuera del estándar comercial. Esto para representar situaciones infinitas que el investigador puede crear, ¿no? O sea, dependiendo de la creatividad del investigador, esta variable se podría generar. A nivel de lote, imaginemos una plantación de maracuyá y que tenemos este virus y queremos ver su progreso en el tiempo. Entonces, a nivel de planta, entonces, tendríamos, tiene o no tiene el virus, cualquier hoja de la planta tiene o no tiene el virus, entraría para el conteo de la incidencia, ya a nivel de lote. La incidencia pensada, a nivel región, también se podría cuantificar mediante el caso de lotes positivos de una enfermedad, por ejemplo, FOMOX y el girasol. O sea, si uno entra a un lote, inspecciona el lote, y al encontrar un solo, una sola planta con el síntoma típico de esta enfermedad, este lote ya entraría para el conteo de la prevalencia a nivel de región. O sea, ¿cuántos lotes tienen al menos un síntoma de la FOMOX y el girasol en una determinada región? Como les decía, esto es infinito y depende de la creatividad del investigador y se puede ajustar al análisis que quiere llevar a cabo. Por ejemplo, si se quiere solventar, si se evalúa en un ensayo, o si se solventó el tratamiento de fucicida a través de los tratamientos, o si se alcanzó el umbral de aplicación, vean que no hay una restricción para esta generación de variables binomiales. Unos conceptos que son importantes introducir antes de pasar al R serían lo que son las medidas de frecuencia y las medidas de efecto. Todo lo que veníamos hablando son medidas de frecuencia. Probabilidad, por ejemplo, número de eventos favorables sobre los números de eventos totales, o también podemos empezar en una incidencia. El riesgo sería un poco lo contrario. Probabilidad que ocurra un evento negativo, si se quiere, no es favorable, pero bueno, sobre un caso total. Y ahora la medida de efecto, acá introducimos un concepto bastante nuevo para nosotros del área de fitopatología, que sería LODS, que en su traducción al español sería la chance. Y esto se calcula mediante esta formulita que vemos acá, sobre número de eventos favorables sobre número de eventos desfavorables. Ahora vamos a ahondar un poquito sobre esto. Entonces, aquí el LODS lo vamos a representar como la probabilidad de que ocurra un evento favorable dividido 1 menos esa probabilidad que ocurra el evento favorable, que esto es igual a la probabilidad que ocurra el evento favorable. Entonces, acá lo tenemos. Probabilidad de que ocurra el evento en cuestión dividido la probabilidad de que no ocurra. Perdón, volviendo al LODS ratio, el LODS también puede interpretarse a través del LODS ratio o razón de chance. Entonces, aquí, por ejemplo, veamos el LODS para un tratamiento. Imaginemos un tratamiento fungicida. Entonces, tendríamos el LODS del fungicida sería cuál es la probabilidad que ocurra la enfermedad en una muestra sobre la probabilidad que no ocurra esa enfermedad, ¿no? Eso, si lo vemos en el tratamiento y también lo cuantificamos para el control, ahí tendríamos una razón de chance. Y acá está la interpretación. Fíjense que este ODS ratio o razón de chance tiene un toma de valores de 0 a más infinito. Y veamos, por ejemplo, si tenemos un ODS ratio de 1.5, estaremos pensando que en nuestro tratamiento en cuestión, la probabilidad de que ocurra la enfermedad sería 50% más mayor que no ocurra del tratamiento testigo. O imaginemos un genotipo B sobre un genotipo A. En este caso, en el gris, estamos viendo que aumentamos un 50% la chance de que ocurra la enfermedad, por ejemplo, pero como el intervalo de confianza contiene al 1, estaríamos diciendo que no es diferente. Este 1.5 sería igual a 1, en cierta forma. No es estadísticamente diferente de 1. Entonces, un ODS ratio de 1, o bien que el intervalo de la estimación contenga al 1, sería que la chance de que ocurra en el tratamiento sobre el testigo, el control sin tratar, serían iguales. El tratamiento no tendría un efecto sobre el testigo. Un caso positivo de esto sería que el ODS ratio de nuestro tratamiento sea 0.2. En relación al control, siempre estamos relacionando dos cosas relativas a algún otro nivel. En el caso que sea 0.2, sería que la chance de que ocurra en la enfermedad con mi tratamiento sería, fíjense, 1 menos 0.2 sería, en términos de porcentaje, sería 0.8 menor, o bien una reducción de 80%. ¿Se entiende? Y este intervalo no contiene al 1, entonces estamos en condiciones de afirmar que nuestro tratamiento redujo en un 80% la chance de aparición de este síntoma o de tener la enfermedad. En caso contrario, si el tratamiento, por ejemplo, imaginemos un tratamiento de fertilización ahora, y estamos hablando de una enfermedad biotrófica, y vemos que nuestra estimación de este ODS ratio es de 2, en relación al testigo, ¿no? Obviamente, tratamiento sobre el testigo, estamos diciendo que nuestro tratamiento de fertilización duplicó la chance de que ocurra la enfermedad. Y como el intervalo de confianza no contiene al 1, este efecto evidentemente es significativo y empeoró la situación en términos del problema. Estas variables las vamos a ir viendo a lo largo de nuestro análisis y a medida breve, sin entrar en la cuestión matemática, nuestro GLM va a actuar a este nivel, a los ODS. Así vamos a poder reportar nuestros resultados con ODS, o con la chance, y con la probabilidad de Y en función de X, o para los distintos niveles de X, es como nosotros vamos a obtener la predicción de la probabilidad, o bien de la incidencia. Estas tres estimaciones o presentaciones de los resultados están íntimamente relacionadas. Ya vamos a ver por qué. Ahora sí, todos los que tengan el re-instalado, re-estudio instalado, podrán hacer una reproducción de este análisis en su propia computadora, ya que voy a disponibilizar el script en la descripción de este video, y los datos para que ejecuten toda la misma sentencia que voy a mostrar ahora. Para empezar, esta es la lista de paquetes que todos ustedes tendrán que instalar previamente. Yo ya la tengo activada en mi sesión, y empezaremos a hacer un repasito de algunas cuestiones teóricas, empezando por una distribución normal. Voy a setear la semilla para que se ejecute la misma secuencia de números. Entonces, veamos una muestra de 100, de tamaño 100, con una media 10 y un debido estándar de 3, que son los parámetros de esta población, de quien yo estoy tomando esta muestra, siendo la media y la varianza. Entonces, acá veremos en unas 6 muestras de estos números, que tenemos estos valores generados aleatoriamente, donde la media se aproxima a esta media de la población, y el desvío estándar lo mismo. Bien, entonces acá generamos 100 números aleatorios. Pensemos que esta es nuestra variable X, nuestra variable independiente. A esta le vamos a asignar el predictor lineal, o le vamos a calcular el predictor lineal, y vamos a ver qué tal se ve en un gráfico entre este predictor lineal, que es el componente sistemático que vimos en la introducción teórica, y nuestra variable respuesta. Entonces, acá vemos que es la parte dura, digamos, de nuestro modelo, va a ser la parte dura de nuestro modelo. Estos son datos simulados. Le vamos a generar un 100 números aleatorio, pero con algún tipo de ruido que va a representar el componente aleatorio, que decíamos que era el segundo componente del modelo lineal. Aquí vemos ahora toda esta nube de puntos que representan a ese error aleatorio del modelo lineal. Entonces, haciendo un repaso de cómo ajustábamos un modelo lineal para Y en función de X, nosotros hacíamos uso de la función LMLINEALMODEL de Y en la fórmula es Y en función de X. Simplemente eso, y asignamos al modelo este un nombre MOD1, y ahora con la función PLOT MODEL del paquete SJPLOT, que aquí lo tenemos activado, vamos a obtener directamente el modelo ajustado por este modelo, el modelo ajustado o la función ajustada por este modelo. Fíjense que acá tenemos el componente lineal, el predictor lineal, y el componente aleatorio, como habíamos visto allá en la introducción teórica. Bien, ¿qué nos dice el summary de este modelo 1? Nos da los coeficientes, el intercepto, en el caso de esta función lineal, que sería en qué valor de Y se atraviesa cuando X vale 0, o sea, el intercepto de esta regresión lineal, ¿no? Entonces acá vemos que cuando X vale 0, nuestra Y va a valer 2.89, y de ahí en más, vamos a ir aumentando 1.99 unidades en Y por cada incremento unitario en X. Esto es todo lo que, la información que nos está diciendo este modelo, y algunas estimaciones de la bondad de ajuste, como el R cuadrado, que todos conocemos. Bien, ahora vemos que, como dijimos en la introducción, el GLM es una generalización, o sea, el LM es una de las tantas posibilidades del GLM, siendo que la familia de la distribución de nuestra variable es una familia de distribución normal, o Gaussian, que está especificado en este argumento, family igual Gaussian. Por default, GLM, si no se especifica, va a entender que se está tratando de una distribución normal. Y veamos este modelo 1.1, fíjense que ahora le vamos a poner GLM, a diferencia de antes que poníamos LM, la fórmula sería de la misma, y la especificación de la familia. Veamos cómo se grafica este modelo recientemente ajustado, y vemos que parece muy, muy parecido al anterior, y si miramos el summary, y comparando con el summary del modelo 1, que era ajustado mediante LM, vemos que 2.89 es el intercepto ahora, 2.8975, y la pendiente es 1.998, al igual que en el modelo anterior. ¿Ok? Entonces, ahí vimos que el GLM es la flexibilización de los modelos, aceptando a los modelos lineares también, a la distribución, distribuciones normales, que es toda la familia de distribución exponencial. Veamos cómo está Gaussian, este argumento Gaussian, que contiene, y vemos que tiene una función de enlace identity, o sea que no transforma nuestra variable original, y la trata, en el modelado, la trata tal cual está. En cambio, cuando pasamos a, cuando decimos que nuestra familia es binomial, la función de enlace como vimos en la introducción teórica, es Logit, que era el logaritmo de la probabilidad de que ocurra nuestro éxito sobre la probabilidad que no ocurra. Empecemos con un caso de un diseño en bloque completo de la utilizado, para eso importamos este set de datos, FOMOPSIS, en Frutilla, que es un ensayo, y es un trabajo publicado por Nietzsche y Madden, y Elis, que, en donde evalúan el efecto de tratamiento de fungicidas sobre el tizón foliar, provocado por FOMOPSIS en Frutilla. Entonces, el patógeno de FOMOPSIS es Obscurans, el diseño es en bloques completos de la autorizados, en cuatro repeticiones, o sea, cuatro bloques, conteniendo todos los tratamientos, por eso es completo, y ocho tratamientos que constan de un control no tratado, más siete fungicidas. Estos están anotrizados, como dije, dentro de cada bloque, la variable respuesta, y sería número de foliolos enfermos, el n es el tamaño de la muestra en cada parcela, y a su vez, calcularemos esa incidencia por parcela, o sea, y sobre n. ¿Cuánta de nuestra muestra total contiene esa enfermedad? Ahí está la cita del paper. En un primer paso, como nosotros lo importamos como RAW, vamos a hacer una pequeña transformación, esta es RAW, como recién describimos cada una de esas columnas, vemos que son de tipo integer o enteros, en R, en el lenguaje R, por lo tanto, nosotros vamos a querer que el tratamiento de bloques sean factores, y, bueno, que las otras variables sean numéricas, pero a su vez, vamos a calcular esa incidencia que mencionamos anteriormente. Y ahí tenemos los factores y el bloque como, el tratamiento del bloque como factor, la nueva variable de incidencia, de double, que alude a variables de tipo numéricas, y i y n, como son variables discretas, son valores enteros. Vamos a la primera visualización de nuestros datos para tener un primer cara a cara con ellos. Acá vemos este típico gráfico exploratorio, en donde tenemos los tratamientos en el eje X y la variable respuesta, en este caso, puse la incidencia directamente, en donde tenemos los boxplots, los datos crudos y el boxplot representando la mediana de estos datos y el intervalo intercuartil de los datos con más o menos con el 50% de los datos, vemos que presentan esta forma, el testigo tiene la mayor incidencia, hay una disminución a través de los tratamientos, cada tratamiento tiene una incidencia diferente y probablemente menor que el testigo en algunos casos. Y ahora, para ello, vamos a ajustar para justamente responder a esa pregunta si hay efecto o no en el tratamiento, vamos a ajustar una serie de modelos. Lo primero que vamos a hacer es algo erróneo para este caso y es ajustar un modelo lineal. Fíjense que vamos a hacer el abordaje por modelos mixtos, ya que el bloque corresponde a un material experimental que no nos interesa hacer estimaciones puntuales en cada bloque, sino entendemos que hay una variabilidad natural del bloque del material experimental y son una representación de una población infinita de bloques. Entonces, es por eso que le asignamos este efecto aleatorio. Fíjense que ahora antes usábamos LM, ahora usamos LMR, la variable respuesta en este caso es INS y en función del tratamiento más el efecto aleatorio del bloque representado por esta forma y los datos son FOMDAT de nuestra variable ya consolidada, de nuestra data set consolidada y le asignamos este nombre MOD FOM LM, lo probamos, lo ajustamos, vemos que hay ajuste, no hay problema, con el paquete performance hacemos chequeo de los presupuestos, en primer caso la homogeneidad, esto que si la varianza varía a través de los tratamientos o de los valores predichos de nuestro modelo y vemos que mediante el test de Barlet no rechazamos la hipótesis nula que si hay homogeneidad de varianza o sea que no se rechaza ese supuesto y luego el siguiente supuesto es que los residuos se distribuyen de manera normal, lo probamos con esta función en la línea 288 nuevamente con el paquete performance y no rechazamos la hipótesis nula de que los residuos se distribuyen normales, entonces estaríamos en condición de avanzar con este modelo usamos el paquete CAR ANOVA el paquete CAR y hacemos el ANOVA con mayúscula para este modelo vemos que hay efectos significativos en nuestro tratamiento acá en este análisis y pasamos al summary para ver cómo cómo se cómo se están se estarían ajustando cada uno de esos niveles mediante este modelo y vemos estos ajustes en el primer caso se toma como referencia al tratamiento 1 entonces ahí se ajusta esta probabilidad no hace la probabilidad sino la incidencia no estamos hablando de probabilidad no estamos hablando de una variable continua porque lo estamos incorporando así al LMR erróneamente ¿no? por favor siempre recuerden que estamos haciendo una cosa a modo de ejemplo y vemos que el tratamiento 1 tiene un valor de 0.43 de incidencia esto más o menos se representa acá con la mediana y lo vamos a ver en el ajuste del modelo luego este nivel 2 se va a estimar con el intercepto que es el tratamiento 1 más el efecto del tratamiento 2 que es o sea menos 0.15 y así obtendremos este nivel consecutivamente obtendremos todos los niveles de cada uno de los tratamientos sumándole en este caso como son negativos se le restarían al intercepto que es el tratamiento 1 esto también lo podemos hacer estas estimaciones con el paquete EMINS que ya directamente nos facilita esa esa cuantificación o ese ese cálculo con esta función EMINS en el primer argumento le decimos ¿quién es el modelo que ajustamos y especificamos a qué predictora queremos hacerle esa estimación de la medida y de ahí le ponemos type response para que nos devuelva si hubo una transformación que vuelva a la varal original ahí le asignamos este nombre EMIN digamos estimated marginal min para el modelo FOM LM y ahí tendríamos si vemos aquí lo le damos un print lo que le acabo de decir el intercepto es 0.437 ¿no? el modelo nos da el summary eso y cada una de las estimaciones de los tratamientos estaría dada por la suma de los efectos de los tratamientos respecto al intercepto y ahí está esto el EMIN nos va a dar el orden alfabético de los tratamientos de los niveles en este caso con un error estándar asociado que es la variabilidad entre los tratamientos ahora podemos hacer comparaciones múltiples con esta una vez obtenidas estas estimaciones de las medias y el error estándar conocido por todos nosotros como las comparaciones múltiples de medias y en este caso usando un test tipo test de Tukey con un 5% de significancia y vamos a ver las letras para cada ordenadas de mayor a menor o de menor a mayor en este caso cuanto menor mejor el tratamiento entonces vemos que en primera instancia tenemos el tratamiento 7 con una letra A y en este en este grupo de tratamientos superiores tendríamos hasta el tratamiento 4 o sea del tratamiento 7 5 6 3 y 4 como tratamientos superiores o conteniendo la letra A por otro lado el tratamiento testigo que es el de peor performance es con un 43% de incidencia tendría la letra C bien ahora veamos este paquete SJplot nos permite rápidamente graficar esas estimaciones y estas medias y estos errores estándar en un gráfico casi final para una presentación para un paper por ejemplo y aquí tenemos ahora si tenemos las medias estimadas por el modelo y los datos originales esto ya lo creo que ya lo lo dijimos cómo se estiman esos cada uno esos niveles cada una de estas medias prerichas por el modelo para la incidencia el tratamiento uno era el intercepto el tratamiento dos era el intercepto más el efecto del tratamiento dos en el summary y ahí tendríamos esto mismo que nos está dando la información el EMINS fíjense tratamiento dos que sería en este caso aquí en esta línea 028 y aquí 02799 028 redondeado tratamiento tres como dijimos es sumarle al intercepto ese el tratamiento aquí acá del tratamiento tres más menos el 029 o sea menos 029 tendríamos el tratamiento tres ya la media del tratamiento tres y sería por el EMINS 0146 y acá nuevamente 0146 un caso anecdótico sería cómo ajustamos el modelo lineal generalizado para esta distribución binomial para esta distribución gaussiana o normal y mixto porque le estamos nuevamente le vamos a indicar que el bloque es un efecto aleatorio entonces la función dentro del paquete LM4 LM4 es GLMR le vamos a dar este nombre modelo FOMA como un lineal modelo lineal 2 pero no está estimado por el modelo lineal generalizado con distribución normal y comparamos estas estos ámbitos o estos ajustes de este modelo vemos que en el nuevo modelito en el nuevo modelo estimado por GLMR con familia gaussian tiene los mismos niveles los mismos estimaciones o tenemos estadísticos que la forma que hicimos inicialmente con el modelo lineal entonces ya hoy en día de hecho el paquete nos dice que acá nos está diciendo que está deprecated o sea que no se va a dejar de usar en el corto plazo esta familia normal simplemente porque ya se puede hacer con LMR no es necesario hacerlo con GLMR entonces sería una redundancia dentro del paquete son entonces las conclusiones es que el modelo lineal es una una de las uno de los tantos casos del modelo lineal generalizado bien ahora sí vamos a hacer una estimación o un modelado de nuestra bala de respuesta de en nuestra casos positivos de enfermedad con respecto al total de la muestra y lo vamos a hacer con esta función GLMR fíjense que en esta primera opción vamos a a tratar la variable original sin esa nueva creación que hice de crear la incidencia bueno imaginemos que tenemos solamente las dos columnas éxitos y n total entonces acá vamos a incorporar esta matriz de dice cbin sería como un apéndice de columnas de los casos positivos y los casos negativos en este caso que la obtenemos a través del total menos los perceptivos entonces esta parte sería la parte izquierda de nuestra fórmula en función del tratamiento más el efecto aleatorio del bloque fíjense ahora esto es lo nuevo que incorporamos la familia binomial a este modelo y el dataset sigue siendo el mismo fondant ajustamos el modelo hacemos el summary y luego vamos a retomar este 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 summary la opción dos sería directamente hacerlo sobre la variable inc o incidencia que acabo de calcular pero a diferencia del caso del caso de esta anterior le vamos a tener que incorporar este este argumento weights que sería el tamaño de la muestra de esa de esa línea veamos de vuelta el dataset lo vamos a ver acá fíjense que la línea 1 que corresponde al tratamiento 1 en el bloque 1 tenía 75 tamaño muestral de los cuales 40 fueron positivos o sea tenían la enfermedad como le decía yo le incorporé esta columna de incidencia entonces este n sería esta columna de acá sería la que nosotros tenemos que indicar en este argumento weights y podemos usar la columna inc directamente ahora sería este ajuste de este nuevo modelo fíjense que con este tab model del paquete sjplot nuevamente vamos a comparar estos dos ajustes de la opción 1 a la opción 2 y vamos a ver que en el caso de la opción 1 que usamos la matriz de casos positivos o negativos casos positivos y negativos obtenemos estas estimaciones ahora que vamos a profundizar más adelante fíjense que tenemos para el intercepto un odds ratio 0.77 con un intervalo de confianza 0.53 a 1.12 y el valor p 0.169 exactamente lo mismo que lo estimado mediante la segunda opción de modelado entonces lo que quiero concluir en esta sección es que podemos hacer el modelado de nuestra oleada de incidencia siempre y cuando tengamos la columna del tamaño de nuestra muestra para cada una de nuestra observación o sea de nuestra unidad observacional nuestra unidad experimental bien estos dijimos que tienen una serie de diagnósticos que en el primer caso decíamos que no deberíamos tener valores influentes lo podemos calcular con los outliers si tenemos outliers sería alguna probable fuente de error en nuestro modelado y vemos que esta función del paquete de arma nos da rápidamente una vista si tenemos o no como no tenemos ningún color rojo en este gráfico acá o bien lo no tenemos especificado en este output vemos que no hay outliers bueno en cierta forma estaríamos quedando tranquilos que no hay valores outliers y otra cuestión sería que no lo dije en la intervención teórica si hay una dispersión o sobre dispersión o sub dispersión o sea que haya muchos valores ceros o muchos valores próximos al al límite superior de nuestra variable en este caso uno perdón no sé si lo ajusté ah perdón ah ahí ahí está y vemos y vemos dice que no hay indicio de sobre dispersión ni ni under dispersión ni sub dispersión ¿no? esto es la hipótesis nula que no está rechazada que sería eso no hay sobre dispersión entonces ok estaríamos en condiciones de avanzar con este modelo nuevamente usamos el paquete de MIMS esta función del paquete de MIMS en particular incorporamos quién es el modelo ajustado a quién a qué proiector le queremos ajustar las medias ahora predecir esas medias y le vamos a dar este nombre MIMS Mestimated MIMS de FOMA estimado por GLM ¿no? ahí lo tenemos hacemos las comparaciones múltiples con el paquete MULCOM que está cargado más arriba y las funciones compact letter display y ahora usamos este objeto recientemente creado en la línea 320 lo ponemos acá fíjense bien EM FOM GLM le ponemos quienes sean las letras el nivel de significancia y el tipo de respuesta esto es muy importante que nos ahorra mucho trabajo en este output vamos a ver que tenemos como en el caso anterior tendríamos los tratamientos ordenados de mejor a peor en este caso de menor a mayor su media estaría ajustada por el modelo que en este caso sería la probabilidad o sea contenido entre 0 y 1 que sería la incidencia en proporción pero fíjense que acá el error estándar de cada uno de los tratamientos es diferente no es constante como vimos anteriormente en caso de las letras también vemos algunas diferencias que en los tres tratamientos hay un hay un grupo de tres tratamientos selectos de mejor performance que son el 7 el 5 y 6 ya el 3 que antes estaba como mejor no tiene la letra al igual que tiene los mejores y vemos que el tratamiento testigo tiene una letra D que antes como si mal lo recuerdo teníamos una letra C fíjense que acá estoy mostrando las dos las dos tablas y vemos que nuestro GLM genera letras o grupos de tratamientos con letra A a D y en el modelo lineal que tenía los supuestos validados tenemos letras de A hasta C o sea que tenemos menos cantidad de diferenciaciones y a su vez fíjense que tenemos teníamos cinco tratamientos con letra y acá solamente tenemos tres tratamientos con letra A esto como conclusión podemos decir que los errores estándar estimados en este caso serían incorrectos por definición deben ser función de la media para los datos binomiales o sea que deben ser proporcionales a la P por la probabilidad de por eh o sea en conclusión podemos decir que estos errores estándar están estimados por el modelo lineal son incorrectos por definición ya que una variable binomial la variabilidad está en función de la media de cada una de las estimaciones entonces no podríamos mantener un error estándar constante para cada una de las medias esto estaría mal esta tabla y los errores estándar incorrectos darán pruebas incorrectas de significación para los efectos del tratamiento y probablemente conduzca a conclusiones incorrectas entonces acá tenemos un un gran parate o un un gran punto de reflexión si lo que estamos concluyendo mediante los modelos lineales aún siendo con supuestos cumplidos serían los mismos en cuanto a la realidad reflejan la realidad de lo que estima nuestros modelos lineales generalizados aquí hay un punto de reflexión vamos a hacer un poquito de interpretación de los coeficientes que nos dan los GLM decíamos que el summary del modelo que hemos ajustado antes eran directamente sumarlos en los GLM ahora vamos a tener que recapitular un poco esas variables o esas medidas de efectos odds ratios odds chance razón de chance y podemos pensarlo partiendo desde las probabilidades de ocurrencia que la probabilidad de ocurrencia sería la incidencia en nuestro caso de cada uno de estos tratamientos recordando en el en el EMINS hemos calculado esas probabilidades empecemos por el tratamento 1 acá yo ya le estoy asignando al tratamento 1 la probabilidad o la incidencia en este caso en proporciones 0.43 entonces ¿cuál sería el odds para el tratamiento 1? la probabilidad de que ocurra dividido la probabilidad que no ocurra o sea 1 menos p en este caso veamos cuánto nos da la chance de ocurrencia sería 0.77 que ocurra la enfermedad sobre que no ocurra sería en este caso que está relacionado a sí mismo bien entonces aquí tenemos un siguiente paso que sería el log de esta chance de esta chance y acá está nuestro valor menos 0.258 que sería el el summary aquí acá menos 0.258 o sea que nuestro summary nos está dando log odds o en este caso el intercepto ya cuando pasamos al al tratamiento 2 nos vamos a ver que nos va a dar una razón del tratamiento de este tratamiento en cuestión sobre el intercepto o sea que va a ser un odds ratio low odds ratio ¿no? de lo que ocurra sobre lo que no ocurra bien calculemos la probabilidad para el tratamiento 2 que es la que vimos en el means o sea que tratamiento 2 es 0.27 la P el odds ratio de T2 sería que ocurra sobre que no ocurra y eso no daría la chance la chance sería que ocurra sería 0.38 perdón no es el odds ratio es el odds es 0.38 y ahora el odds ratio lo vamos a hacer en relación al testigo ¿no? al testigo sobre que no ocurra sobre que no ocurra y esta razón de chances entre el tratamiento 2 y el tratamiento 1 es lo que vamos a asignar como OR T1 T2 en realidad T2 sobre T1 perdón T2 sobre T1 y ahí obtenemos este valor o sea 0.49 que sería la razón de chances y el log de esto de esta odds ratio es lo que nos daría menos 0.70 es lo que nos da el summary acá en el tratamiento 2 entonces ahí estuvimos como desglosando interpretando los coeficientes que nos da el summary y los y sus diferentes medidas entonces pasamos de la probabilidad digamos para la chance que es una razón de probabilidades esta es una razón de probabilidades acá y después el log ratio sería una razón de chances ahora el OR y finalmente le aplicamos el logaritmo a esto que es cómo trabaja nuestro modelo por medio de esa función de enlace entonces acá tendríamos el log odd ratio de T2 perdón acá estos T2 menos T1 T2 T1 ¿por qué? ahí está log odd ratio sería lo calculé por la razón por la razón de chances calculada recientemente acá está obtenido el valor del summary para el tratamiento 2 en relación al tratamiento 1 esto siempre es en relación al intercepto el intercepto es el valor de referencia de nuestro nuestro predictor por default se hace se ordena alfabéticamente aunque uno puede reajustar quién quiere que sea ese valor de referencia entonces ¿hay alguna similaridad con respecto al modelo lineal? y sí porque si uno hiciera el logaritmo del odds de T2 calculado acá probabilidad que ocurra sobre que no ocurra era este valor si yo el logaritmo de eso menos el logaritmo de la chance que ocurra en el tratamiento 1 fíjense que esto matemáticamente se hace un logaritmo del cociente del odds T2 sobre el odds del T1 o sea esa resta se puede hacer equivalente al logaritmo de la división entonces medio que podemos hacer una analogía con lo que cómo se interpretaban los coeficientes o las estimaciones en el modelo lineal este este 0 este menos 0 0.74 si le hacemos la exponencial le estaríamos como que le estaremos haciendo la inversa al logaritmo entonces ahí estamos pasando en nuestra en nuestras métricas de arriba para abajo de abajo para arriba entonces ahora del log odds recuperamos el odds crédito que estaría representado el odds crédito este al igual que lo calculamos acá anteriormente T2 perdón esto era T2 sobre T1 acá está mal fíjense este modelo este paquete SGJPLOT directamente llamada a esa tabla con esa interpretación en odds crédito que es interesante para reportar en nuestros trabajos ¿por qué? como vimos como vimos en ese esquema de 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 0 a más infinito cómo podemos interpretar los efectos de los tratamientos fíjense que acá el tratamiento 2 tendría un odds ratio en relación al tratamiento control sin aplicar de 0.49 o sea que en otras palabras si yo lo interpreto en términos de porcentaje si yo le hago 1 menos 0.49 eso nos da 0.5 por 100 50% la chance de un folio de frutilla presentar el síntoma de fomosis disminuye en un 50% cuando se aplica al tratamiento 2 respecto al tratamiento testigo sin tratar entonces ahí tendríamos mucha información para la discusión para la presentación de nuestros resultados vemos que el intervalo no contiene al 1 o sea que es significativamente menor esta disminución es menor es significativamente menor y le podemos asignar este valor p al tratamiento 2 ¿se ve? entonces acá tendríamos esas tres niveles de probabilidad que lo calculamos con el means odds ratio que lo calculamos con este tab model del paquete SJplot y el summary que está en low odds ratio entonces ahí tendríamos todas las dimensiones para movernos y usar a necesidad de cada uno bien entonces hemos discutido por qué el mejor el GLM sobre el LM en un análisis de un modelo de un experimento típico en bloque completo autorizado ahora pasemos a una regresión logística para eso importaremos los datos maracuyá que consisten en qué en un ensayo en un campo de una plantación de maracuyá donde tenemos dos genotipos de esta especie genotipo A y genotipo B tenemos tres bloques que son cada bloque es un área homogénea dentro del campo que incluye hileras del genotipo A y del genotipo B a esto lo vamos a asignar como un efecto aleatorio days van a ser los días desde la inoculación de un virus puede llamarse días desde inoculación con este virus KBMB ahí está en inglés de esta sigla el número de plantas sería el número de plantas evaluadas dentro de cada parcela unidad experimental these plants las columnas these plants van a ser alusión a las plantas con síntomas del virus y va a ser la proporción de these plants sobre n plants y finalmente agregué una columna plot que identifica la unidad experimental que no es más que la interacción entre el bloque o sea entre el nivel del bloque y el nivel del genotipo esto lo vamos a ver más adelante importo los datos y vamos a hacer bueno vamos a factorizar la variable genotipo y bloque para el modelado calcular la incidencia y generar la columna plot que la acabo de mencionar y ahí vamos a hacer una pequeña vista global de estos datos vemos que hay un progreso de una enfermedad desde el tiempo cero hasta el tiempo 200 casi 300 con muchas medidas repetidas en el tiempo de cada unidad experimental entonces a este gran dataset lo vamos a filtrar en menores porciones menores para hacer distintos análisis situaciones que nos toca comúnmente en nuestro cotidiano trabajo de análisis entonces fíjense vamos a hacer una evaluación sola a los 60 días ahí filtraremos el DAT en días solamente con días 60 las filas que tengan días 60 solamente una sola evaluación a los 90 días dos evaluaciones a los 60 y 90 días y ahí tendremos los tres nuevos datasets DAT 60 DAT 90 DAT 60 90 rápidamente veamos cómo es el DAT 60 aquí tenemos un timestamp así un momento único de nuestra película completa a los 60 días genotipo A genotipo B y las incidencias y vemos que hay una distribución determinada que vamos a tratar de modelar y identificar si hay diferencias entre genotipo A y B en ese momento para eso vamos a hacer el abordaje B la opción segunda que como dije usamos la incidencia en proporción y indicamos el argumento weights el número de plantas y ahí corro esto ajusto este modelo nos da esto probablemente este mensaje por el número bajo de efectos de niveles del efecto aleatorio y cuanto más sean estos bloques mejor sería probablemente saltaremos este mensaje de warning y avanzamos a hacer algunas a ver si hay un efecto del tratamiento este análisis de la Debianz y vemos que nos dice que no hay efecto del genotipo hacemos un summary pero directamente vamos a pasar a los a los a estos outputs ya un poco más familiares entonces acá vemos en este plot model que el modelo 1 nos dice que el genotipo B tiene una reducción de un 14% en la chance de ocurrencia de enfermedad pero contiene el 1 entonces no estaríamos en condiciones es decir que esta diferencia de esta disminución sea significativa aquí quedaríamos en decir que no hay efecto del tratamiento a los 60 días o del genotipo perdón para labrar la incidencia del virus bien el paquete de Minsk nos va a calcular fácilmente esas medias de las proporciones de la probabilidad y lo mismo que acabamos de decir en estos términos de odds factor lo vamos a ver con estas tablas de probabilidad decíamos que el tratamiento B si bien tiene 93% 0.93% de incidencia o de probabilidad lo que ocurra al éxito esta diferencia no es significativa con respecto al tratamiento al genotipo A bien entonces a los 60 días los dos genotipos se comportaron igual esta interpretación ya la hicimos la podemos repetir entonces decimos que la probabilidad de que ocurra A la incidencia o sea o la incidencia en el genotipo A los 60 días 0.16 del Minsk del B que es 0.09 la chance de que ocurra para el A sería la probabilidad de A de que ocurra sobre la que no ocurra ahí la calculamos calculamos la chance para el genotipo B tenemos los dos las dos odds para A y B ahora calculamos el ratio de B sobre A y esto es la razón del odds en B sobre el de A y la tendríamos en 0.86 que es este valor 0.86 que nos da esta tabla mucho más rápidamente esto lo confirma y el summary ¿cómo hacemos para obtener ese summary? estamos yendo al camino inverso hacemos el logaritmo de este odds ratio de B sobre A y ahí tendríamos el 0.14 menos 0.14 ¿qué bien? este valor en el genotipo B era menos 0.14 y valor P no es significativo ahí estaría concluido nuestro primer análisis veamos que pasa a los 90 días con el subset del data frame DAT90 una visualización rápida ahora podría probablemente tendríamos viendo que hay una separación de los en los tratamientos y veamos cómo es el modelo fíjense que el modelo es exactamente igual al anterior lo único que cambia es que cambio el dataset a DAT90 ajusto este modelo hago el análisis de la deviance y el summary y vemos que efectivamente ahora el dato nuestro valor P es significativo el genotipo pareciera tener efecto significativo y en el summary estamos viendo que también este valor P del genotipo B la estimación del genotipo B el efecto es es diferente en el genotipo al genotipo A probablemente menor o menor o sea es que estamos restando y vamos a ver el cómo se grafica este modelo aquí tenemos la media estimada por el modelo y su dispersión nuevamente con el paquete MINS hacemos la estimación de las medias para cada uno de los niveles genotipo comparación múltiples y la presentación y ahí está tratamiento B tiene una incidencia o una probabilidad de ocurrencia de la enfermedad o de la sintomatología de 14 ¿no? 0,14 con este error estándar asociado y le pondríamos una letra A en respecto en relación al genotipo A que tiene una incidencia de puntos 37 con una letra B y este error estándar asociado mayor error estándar ¿no? esto es interesante remarcar ahora bien pasemos a un caso que ya tenemos 12 evaluaciones ¿no? a los 60 a los 90 o sea estos dos casos que evaluamos los 100 bueno evaluamos los por completo el modelo acá veamos cómo sería el gráfico entonces tendríamos probablemente alguna interacción entre el genotipo y el tiempo que probar por lo menos en el modelo ¿cómo lo probamos? bueno este modelo 3 va a estar dado por GLMR ¿no? que es el modelo del genezado con efectos aleatorios efectos mixtos donde nos traerá la respuesta a la incidencia en proporción en función del genotipo fíjense que le pongo un asterisco y days o sea mis dos proyectoras que puede que tengan una interacción esto es lo mismo hacer genotipo por día más el efecto del genotipo más el efecto del día como efectos simples luego le pongo el efecto aleatorio del bloque y ahora le incorporo el efecto aleatorio de la parcela como decía antes está dado por el nivel del bloque y el nivel del genotipo esa combinación nos da la identificación de qué parcela se trata o sea una identificación única para cada una de las parcelas y listo acá estas son las dos modificaciones que estamos haciendo ahora en nuestro modelo con dos evaluaciones el weights sigue siendo nplans la familia binomial por default la función de enlace es logit y nuestro dataset nuevo es dat6090 ahora hacemos el ajuste el análisis de la deviance y vemos que la interacción evidentemente es significativa entonces ahí ya hacemos nuestro primer stop pero vamos ahora removiendo la interacción como decía antes dejemos solamente los efectos simples del genotipo y los días en un nuevo modelo modelo 3 con efecto aleatorio del bloque y de la parcela ahí lo ajusto y fíjense cómo es que selecciono un modelo cómo es que determino qué modelo es mejor hago una nova de los dos modelos con este test de chi cuadrado y acá tendríamos la comparación de los dos modelos uno contiene al otro el modelo 3 contiene al 3.1 porque es tienen más parámetros en los predictores y ahí fíjense que si es significativo es que este modelo 3 que tiene que está más cargado digamos realmente explica mejor nuestra olea la respuesta que el modelo 3.1 que no tiene la interacción acá estaba el modelo 3 tiene la interacción y el modelo 1 no tiene la interacción entonces ahí ya tendríamos una evidencia que deberíamos seleccionar el modelo 3 el mayor otra forma sería con el criterio de información de acaike cuanto menor mejor o sea que este modelo castigaría por el número de parámetros al modelo 3 y le bajaría el acaike pero el ajuste es mejor aún con con más parámetros que fíjense que esto ya está penalizado entonces con menor el valor de este mejor es el modelo entonces otra evidencia para decir que el modelo 3 es mejor que el modelo 3.1 avanzó con el modelo 3 y acá está esa anecdótica también otra que la asignación de la parcela en el efecto aleatorio como plot como tal es igual al bloque por el tratamiento y miren con el simplemente pongo la acaike pero podría poner otra comparación exactamente la misma estimación entonces nada es una anécdota para tener en cuenta si hace falta o no incluir una nueva columna con la identificación específica de cada parcela se puede poner con el bloque del tratamiento dependiendo del modelo o el diseño experimental y ahora sí hacemos el summary del modelo 3 vamos directamente al tab model que ya nos da la información en términos más amigables y acá la información que nos interesaría ver es estas primeras dos líneas nos hacen alusión a la a la curva esta esta línea al intercepto del genotipo A y la pendiente del genotipo B del genotipo A sería el DEIS ¿no? entonces ¿qué nos dice esto? vamos a ir a perdón que me salteo vamos a ir a DEIS 1.06 sin contener al 1 o sea con un valor P que por cada día acumulado desde la inoculación el genotipo A tiene una chance de aumentar 1.6 veces la probabilidad de aparación de síntomas aumento de la incidencia o sea que hay un crecimiento de la enfermedad a través del tiempo ¿no? estamos viendo que hay un aumento de la enfermedad significativo en estos dos tiempos evaluados y como decía significativo porque no tiene el intervalo no contiene al 1 y el valor P es 0.05 ahora el genotipo B por días estaríamos viendo que es 0.96 significativo ¿qué nos dice? que la chance de aumentar la incidencia por cada día desde la inoculación en el genotipo B es 4% menor al genotipo A y esto es significativo ¿eh? esa es una interpretación ahora hagamos un gráfico de estos ajustes y vemos esta predicción media de cada uno de los niveles y tendríamos acá tendríamos las letras para cada uno de las combinaciones de los factores A genotipo al día 60 o sea al genotipo dentro del día o sea dentro del día 60 B y A son iguales como vimos en el caso anterior y a los días 90 genotipo B y A son diferentes siendo el genotipo B menor que el genotipo A confirmamos lo visto anterior entonces y ahora pasemos finalmente a la serie full que teníamos todos los tiempos y teníamos esta esta proyección de las observaciones y fíjense que nuestro ajuste ahora es exactamente igual al anterior genotipo por días efecto aleatorio del bloque efecto aleatorio de la parcela el weight el número de plantas y el DAT el DAT completo o sea todas las observaciones fíjense que sacamos el efecto del genotipo dejamos solamente los días en un modelo en mod serie 0 y sacamos la interacción genotipo Díaz o sea que estaría diciendo que este modelo estaría presumiendo que las pendientes son iguales si bien hay un deslocamiento por efecto del genotipo esas pendientes serían medias paralelas y eso lo probamos ¿no? a través del modelo entonces selección de modelos lo mismo que hicimos antes ANOVA de los tres modelos vemos que el modelo serie el que tiene toda la información es el que mejor es el que es el mejor estaría presentando nuestros valores acá está confirmado por el índice criterio de la CAIQE el modelo serie tiene el menor nivel en 2.199 ok entonces hacemos unos diagnósticos si hay outliers no nos presenta outliers acá 0 si hay dispersión tampoco no hay dispersión acá no se ve en el gráfico pero acá está está rechazada debería ser este valor debería ser significativo no hay dispersión y pasamos a los estadísticos de este modelo con el TAB perdón vamos al TAB primero y tenemos que el genotipo el intersecto sería del genotipo A o sea la ordenada del origen de este genotipo este sería la ordenada del origen del genotipo B esta es la pendiente del genotipo A aumenta con el tiempo como dijimos y el genotipo B por días sería diferente del genotipo B digamos esta pendiente para el genotipo B es diferente de la pendiente para el genotipo A o sea que esta interacción es significativa y acá decimos que la interacción es significativa las curvas son diferentes deben ajustarse una por genotipo ahora hagamos unas predicciones sobre estos modelos y vemos que el paquete Shishi Effects nos facilita estas predicciones con esta función Shishi Predict incluimos el modelo y para qué predictores queremos hacer esas predicciones para la curva completa le digo en principio y ahí vemos que tenemos para el genotipo A día 1 30 90 todas las predicciones y su intervalo de confianza lo mismo para el genotipo B estos son los efectos fijos de nuestro modelo Andes y Geno obviamente que el efecto elatorio lo perdemos en estas predicciones porque no nos interesa y ahora hagamos una predicción para el genotipo A en el intervalo 100 a 110 desde la inoculación esto lo hacemos con esta especificación de los argumentos de la función GGPredict Terms días acá le decimos el intervalo y la condición que el genotipo solamente sea la fíjense como uno especifica y tenemos el intervalo de 100 a 110 para el genotipo A y sus valores predichos finalmente le hacemos una predicción al modelo completo para ambos genotipos y solamente para los días al día 100 desde la inoculación y lo hacemos con esta funcioncita vemos que el genotipo A predice que a los 100 días tendría una incidencia de 0.33 con este intervalo de confianza y el genotipo B tendrá una incidencia de 0.13 por proporción con este intervalo de confianza que lo veríamos en esta curva plot model y sus observaciones decíamos que al día 100 el genotipo A tendría un 33% que estaría aquí donde señala con el cursor y el genotipo B tendría un 13% vean que esta línea 12,5 efectivamente nos predice correctamente el punto de esta curva estimada por nuestro modelo completo eso es todo creo pueden haber muchas otras cosas más por explorar como ser otro tipo de variables cuando no se cumplen estos supuestos haya una sobredispersión en fin diseños experimentales diferentes pero en este tiempo creo espero haberle dado varias herramientas útiles para su trabajo cotidiano quedo a disposición y en la descripción del video está el script para que hagan todo este recorrido de análisis muchas gracias a todos y estoy a disposición para eventuales consultas un saludo de análisis de análisis y de análisis de análisis Gracias por ver el video.